Hola Tails. Hola Sonic. ¿A dónde quieres ir? No lo sé, tal vez ir al parque. Vale, pues al parque. Hola tonto Sonic y tonto Tails, wajajajajajajaja. Oleg mon tonto. Eh, hola tonto Shadow, copia de Sonic, jajajajaja, qué buen chiste. Oh, oh, me parece que hará el Chaos Blast. Toma un disparo en el pecho, jajaja. ¿Cómo te atreves?